hola mis amados les saludo en el nombre poderoso de jesús qué pasa con la gente que su fe no puede sostenerlos y darles una estabilidad emocional que les permita avanzar qué pasa cuando la superficie donde están nuestras emociones no es firme y las personas empiezan a dudar de los pasos que van a dar me preguntaba y decía por qué la gente creyente puede retroceder qué puede pasar para que una persona de un día a otro renuncie a sus convicciones cuáles son los fundamentos que permiten establecer una vida en dios de la manera en que se te reveló dios vas a entender todo lo que te pasa de la manera en que lo conoces de la manera en que tienes comunión con él tú vas a saber y vas a poder entender por qué pasan las cosas que pasan a tu alrededor mucha gente siempre se hace estas preguntas por qué dios permitió esto porque dios permitió que abusaran de mí porque dios permitió que mi mamá muriera sabes el ser humano no está diseñado para vivir con incógnitas y vacíos por la sencilla razón que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de dios estamos diseñados para tener capítulos cerrados qué es lo que más nos destruye me pregunto las cosas que nos quedan pendientes aquello que no puedo responder coherentemente para mí deja huecos en mi alma en la palabra del señor encontramos tres personajes que nos dan una enseñanza bien hermosa acerca de momentos adversos de momentos difíciles que tuvieron que vivir que tuvieron que pasar y cuál fue la actitud de ellos ante esas situaciones uno de ellos es jose uno de los hijos del patriarca jacob menor de sus hermanos sin saber por qué el encargo de llevarle comida a sus hermanos lo separó de su familia por 20 años aproximadamente moisés con sangre hebrea crece en el palacio de faraón en el harvard de su época pero ahora se ven el desierto cuidando ovejas preguntándose en qué parte me equivoqué del camino daniel uno de los más brillantes jóvenes judíos que ve cómo queman su ciudad no sólo está ardiendo la ciudad también están quemando sus sueños sus planes cómo le ponen cadenas en sus pies y en sus manos y su único delito fue ser judío y ser inteligente entonces jose en prisión moisés en el desierto daniel en el destierro cómo debemos pensar en ese momento si tú eres jose moisés daniel y te identificas con alguna de estas circunstancias que ellos vivieron el salmo 11 3 dice si los fundamentos son destruidos qué puede hacer el justo sabes no está diciendo que le están ocurriendo cosas a personas malas le está diciendo que si los fundamentos son destruidos qué puede hacer el justo está hablando de gente justa pasando por momentos difíciles por momentos adversos pero sabes lo único que mantiene y los mantuvo a ellos y te puede mantener a ti es donde está tu fundamento en donde están tus pies si tus pies están fundamentados sobre la roca que es cristo y tu fe está puesta en él tus ojos en el autor y consumador de la fe en esa fe que comienza en cristo y también termina en él en esa fe que te sostiene como viendo al invisible en esa fe que sabes que sea lo que sea que estés viviendo que sea lo que sea que estés pasando él tiene una puerta para ti abierta que nadie puede cerrar él tiene una salida porque él tiene su vida dentro de ti y su espíritu dentro de ti tú te mantienes con una fe inquebrantable quiero decirte que los pensamientos que nosotros tenemos no son los mismos a los pensamientos de dios pero te aseguro que los pensamientos de dios para nosotros son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos así que yo declaro sobre ti en el nombre de jesús estás ungido por dios con una fe inquebrantable para que sea lo que sea que estés viviendo o te toque vivir en algún momento te acuerdes de esta palabra y sepas que el señor está contigo y que no te dejará ni te desamparará porque él es tu señor él es tu salvador te bendigo en el nombre de jesús y y y y y y y